Muy buenos días mis amigos del pescador de corazón Hoy estaré haciendo otro nuevo video aquí Este río, un río pequeño, vea Un río asombroso, que asombra uno, ya usted sabe Está en tilapia monta Seguiré mostrando, ahí sigan mirando Esta buena, vamos a ver si es buena Esta es buena, esta Qué buena chapa, miren, vean Chapa buena que salen aquí, sigan mirando ahí Otra buena tilapia, vean Miren ahí, sigan mirando ahí, se puede mostrar Si pica, oye, se bueno Que buena, eh, la tucca Si santo, ya ni marca, ya, se soito Víate No es tan grande como la que se me fue, pero ya esta pasa, ya esta se come, esta mellanita. Ya ustedes sigan mirando ahí. Este es bueno, que animal, que animal, que animal, que buena chapa, como la que se me fue ahorita, miren, este es un animal grande. Este, Jesús Santísimo, miren, ya ustedes saben, sigan mirando ahí. Que cabuno, ya es bueno esto. Ah, ahí, otro bueno tilapio, vean, ya ustedes saben, sigan mirando. Ahí está la pesca de hoy, hasta aquí llegó este video, mi gente. Ya ustedes saben, agarré esa grandota ahí, vean, tienen una cuarta, esa ahí, medianita, tan buena ahí toda para la frutanja. Ya ustedes saben, será hasta el próximo video. Hice, la pesquita la hice aquí, vean, en este pozo. Un bonito pozo ahí, hay buenos peces ahí, se me fue un pez grande. Me fue un pez ahí como de dos libros y pico. Ya ustedes lo saben. Se seguiré mostrando ahí para el próximo video.